¿Cansado de que tus jugadas más épicas solo te sirvan para flashear maestría? ¿Tus habilidades OP solo se reflejan en tu rango? No te preocupes más, por fin te traemos un evento que premia esas plays legendarias. Es hora de pasar al siguiente nivel. Es hora de... Arcade Ultra Combo! ¿Seguro piensas que estás listo para comenzar? Pues piensa dos veces. Tienes que escuchar sobre... ¡El pase del evento! Por solo 1650 RP, descubre de qué están hechos los sueños en League. Con el pase de Arcade Ultra Combo, obtendrás de manera inmediata el ícono estrella de Arcadia. Cuatro orbes. 200 piezas de Arcadia. Y la posibilidad de conseguir piezas adicionales ilimitadas por cada partida que juegues. ¡Escuchaste bien! ¡I-li-mi-tadas! Si decides no desbloquear el pase del evento, de todas maneras se irán acumulando piezas en tu alcancía virtual, las cuales podrás redimir en el momento que adquieras el pase del evento. Esta increíble oportunidad solo estará disponible hasta el 29 de julio. Así que no la dejes escapar. Entra a tu tienda y desbloquéalo ya. Y por si fuera poco, al cumplir todas las misiones del pase, te llevarás 25 puntos de prestigio nuevecitos de paquete. ¡Desbloquea! ¡Estás listo, crack! Ahora vamos a ver qué puedes adquirir con tus piezas. Esta increíble tienda está llena de oportunidades únicas, como por ejemplo, un paquete de 100 puntos de prestigio. El momento de conseguir ese aspecto edición prestigiosa ha llegado y tú te lo mereces. Haz tuya una Caitlyn de Arcadia edición prestigiosa. Mira esos efectos, aprecia esa elegancia. Deslumbra con esa combinación de blanco y oro en un campeón perfectamente letal. Los paquetes de borde, ícono y croma exclusivos de Arcade Ultra Combo. Accesorios para flashear tus mejores combos. Gestos, íconos, sentinelas, orbes y muchos colores te esperan en la tienda del evento, que estará abierta hasta el mediodía del 14 de agosto. ¿Te quedaste corto de piezas para desbloquear eso que tanto querías? No dejes que algo así te detenga, porque Tío Rito pone a tu disposición los paquetes de botín. Paquete de botín número 1 Un orbe de Arcadia, más 16 piezas del evento por 250 RP Paquete de botín número 2 10 orbes de Arcadia, más un orbe de regalo, más 160 piezas del evento por 2,500 RP Paquete de botín número 3 25 orbes de Arcadia, más un premio mayor de Arcadia, más 400 piezas del evento por 6,250 RP Apresúrate, porque los paquetes de botín de Arcadia estarán disponibles hasta la medianoche del 31 de julio El tiempo está corriendo para participar en este evento y hacer tus fantasías de 8 bits realidad Y si desbloqueas el pase en los próximos 5 segundos Jamás te volverá a tocar una AFK en Rankings, un Ninja Suo o una Soraka Kunglu 5, 4, 3, 2, 1 No te preocupes, todas las demás ofertas siguen vigentes Disfruta Arcade Ultra Combo y rompe el juego Arcade Ultra Combo se disfruta mejor comprando el pase